Están en un nuevo video para este canal y quiero decirte que ya falta una semana para Call of Duty Mobile temporada número 4 y me sorprende que no haya información en ningún lado, en versiones asiáticas, en la de Vietnam, Garena o algo, no hay nada pero aún así ya han publicado hace unos segundos, hace unos minutos, bueno, horas exactamente este teaser o este pequeño trailer donde pasan unas botas totalmente coloridas o sea, coloridas, bueno, no están, pero solamente es esto el teaser quiero decirles de que vamos a hablar acerca de la nueva temporada número 4 e información y más cositas por si quieres quedarte deberías ir dejando un buen me gusta también voy a estar regalando unos pasos de batalla tan solamente por estar aquí así que ya sabes, ve comentando y dejando tu hermoso like sin nada más que decirte, comencemos con este video ok chicos, quiero contarles antes de seguir con todo este video y todo este quilombo de información de que tenemos un sexy patrocinador el día de hoy y ya saben quien es, es Zona Express, pueden entrar al link aquí abajito pero antes de toda esta información, también me ha pedido que les dé un comunicado muy especial están haciendo un propio evento que está muy genial y es de que puedes recargar hasta 100.000 clock points así como lo estás escuchando, 100.000 clock points entre algunas personas o con las personitas de tu propio clan, ¿vale? chicos, una vez más, esta es la promo, oferta o como lo quieran ver pero pueden comprarlo más de uno, crearse un grupo, organizarse y hablar con Zona Express para que los recarguen a todos ustedes así que chicos, ya saben, pueden confiar en esta tienda, Libre de Baneo y todo esto vamos a seguir con el video del día de hoy ok, lo más relevante que ha salido este día para Activision, Call of Duty Mobile es esto que les estoy mostrando a continuación esas botas que la verdad no llevan a nada, son 4 siluetas pasando, están en Twitter ya les quiero decir de que no es información clara o simplemente no es algo relevante porque que me transmite unas botas como teaser falta una semana para que ya salga tu nueva temporada y lo mejor que pueden hacer es eso es como que, sé que deben mantener el hype, sé que deben hacer esto pero ya te digo yo, falta una semana debería ahorita empezar a full, ¿vale? a full mostrarnos por ejemplo la nueva arma que va a llegar pero sin embargo no hay nada lo cual me lleva a pensar lo siguiente y esto puede pasar como no puede pasar que retrasen la temporada, ¿vale? o sea, ya hemos visto en otras temporadas que cuando pasa algo similar lo más seguro es de que retrasen de 3 a 5 días la temporada porque incluso esta ha sido una de las más cortas creo que estamos solo 28 días, 30 días, no estoy seguro pero bien, a lo que quiero ir es de que esta temporada ha sido corta ha sido imperceptible, casi ni siquiera la sentí y pues yo creo que podrían estar atrasando la temporada para mostrar todas las cosas que nos van a dar la siguiente o es que simplemente van a seguir así van a publicar a lo largo de estos últimos 7 días 6 días, 5 días y van a empezar a mostrar las nuevas cositas que nos llegan puede ser que suceda esto como puede que, ya te digo yo que atrasen un poquito la temporada así que estén pendientes la temporada número 4 si son 4 aún está mucho que descubrir parece que han estado metiendo muchas cositas en el servidor de prueba y a ver qué sucede a lo largo de estos días ok, si me dices dime entonces no sirvió de nada este video pues ya te digo yo solamente han sacado eso y la información que puede ser que atrasen la temporada por último, información que les debo dar es lo siguiente muchas personitas empezaron ya a especular de que puede ser porque Tencent está creando otro juego como puede ser porque Activision está creando el nuevo Call of Duty y también está en lo que sería haciendo este pedo legal con Microsoft les tengo que decir de que si hay subempresas dentro de Activision dentro de Tencent que se encargan de esto no trabajan como una persona sino que son muchos departamentos los cuales se encargan de cada cosa así que ya te digo no tiene nada que ver con que estén creando un nuevo juego parecido a Call of Duty si quieres información de eso es el video anterior acerca de este puedes informarte un poquito más así que chicos una vez más no tiene nada que ver esas cosas con esto de acá yo creo que tienen un departamento ya establecido para Call of Duty Mobile el cual se encarga de esto y pues simplemente parece como que tienen atrasada las fechas o tal vez no hicieron bien su trabajo este mes puede ser eso una razón ahora sí yo creo que me estaría despidiendo me piro vampiro y nada los veo hasta un próximo video esto ha sido muy corto este video pero igualmente espero que haya sido entretenido para ti y valga la pena para que dijese ese buen me gusta comenta que te ha parecido y que opinas acerca de esta nueva temporada crees que se demoren bye